Amigos de Vivendi TV, continuamos aquí con don Gustavo, don Gustavo Oliveros, y aquí ya tenemos en las manos el librito que sacó. Me dice que sacó nada más unos cuantos, ¿por qué nos anima a sacar una más grandecita, don Gustavo? Bueno, yo le hice la propuesta al ayuntamiento de sacarlos con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, pero como no tuve eco, ya no he hecho más la lucha. Le invité al señor regidor de Cultura, pero como no hubo respuesta, pues ya lo dejé yo por la paz. Yo creo que por este medio es importante invitar a los patrocinadores que tenemos el canal. Aquí hay que apoyar este tipo de cosas, hay que apoyar a la gente de Apaseo el Grande, y hay que apoyar a gente como don Gustavo que se preocupa por nuestro municipio, y aquí es muestra de ello, aquí está el librito, y yo creo que van a sobrar por el ratito por ahí patrocinadores para poderlo imprimir. Ya saben aquí dónde vive don Gustavo, ahorita nos va a dar su dirección. Bueno, no la podemos dar porque ahí hay por ahí, bueno, ya saben, las llamaditas, pero bueno. Pero cualquier cosa, pues comunican al canal y ya lo enlazamos con don Gustavo, pues si hay alguien que echarle la mano patrocinar, ¿o no? Sí, cómo no, yo estoy de acuerdo, como te digo, no persigo fines de lucro, simplemente son narraciones que son interesantes para los apacenses, pero desgraciadamente todo sale carísimo. Por ejemplo, un librito de estos tiene de costo 85 pesos. Entonces, resulta un poco difícil andar ofreciendo un libro en más de 100 pesos, que no tiene caso, el que quiera reproducirlo, lo puede reproducir, no hay restricciones de ninguna clase. Ok, les voy a recordar los teléfonos en el estudio, el teléfono es 158-52-16, por si quieren llamarnos y hacernos un comentario, alguna felicitación a don Gustavo, nosotros se lo vamos a hacer llegar, este programa hoy es grabado, pero de todos modos, si llegan comentarios, se los vamos a hacer llegar a tiempo oportuno, en tiempo oportuno al señor Gustavo, es 158-52-16 el teléfono en el estudio. Don Gustavo, el ayuntamiento ahorita dice que no, como que no le hizo muchos ojitos, ¿verdad? No, yo asistí a una junta del ayuntamiento, les expuse los temas del libro, les di un ejemplar, y tanto al ayuntamiento como al director de la Casa de la Cultura, al ingeniero Rico, pero como no hubo respuesta, yo ya lo dejé por la paz, ya no hice ninguna gestión ante ellos ni ante nadie. ¿Qué pasó mi doctor Ernesto? Hombre, vamos a apoyar a esta gente, a don Gustavo fue alcalde y hoy nos está platicando muchas cosas en este librito, doctor, se lo pido de favor, apóyeme en este proyecto, ya lo habíamos yo platicado anteriormente con otra persona, yo creo que es importante apoyar este proyecto, doctor, por favor, comunique, qué sé, póngase la del Puebla, jefe. Este, a ver, don Gustavo, en su vida ha tenido muchos éxitos, ¿cuál cree que es el mayor de sus éxitos? Bueno, el mayor de mis éxitos es haber sido siempre un hombre pacífico y vivir tranquilo, no tengo ninguna cosa que reclamarle a la vida, vivo modestamente, pero soy muy feliz. Entonces, si hoy le tendría que dar un consejo a un joven, ¿cuál sería el consejo que le daría a ese joven? Bueno, aquí en este libro, en la última página, ojalá y todos lo pudieran, lo pudieran seguir, dice, este no lo tiene, bueno, pero la cosa es que se personifica a mi nieto y dice, abuelo, dame un consejo, dame un consejo para vivir los años que tú has vivido y para saber las cosas que tú sabes. Y yo le contesto, hijo, te doy un consejo, si lo quieres seguir, te hará bien, si no lo sigues, no seré yo quien te pregunte por qué no lo hiciste, si vives bien, Dios estará en tu corazón, y si Dios está en tu corazón, tú estarás en el corazón de todos, que de tu boca solo salgan palabras que debas decir, pon un sentinela en tu lengua, un guardián en tu conducta, y Dios vendrá a ti y hará en ti su morada. Muy bonito don Gustavo, ya hasta aquí nos hizo que se nos hiciera nudo a la garganta, muy bonito, un saludo a su nieto, ¿cómo se llama su nieto? Se llama Fabián Oliveros Juárez. Un saludo a Fabián, ojalá y puedas ver esta entrevista, mi hijo. Mi nieta se llama Ana Cristina Oliveros Juárez. Muy bien, mire don Gustavo, vamos a irnos a un corte, y regresamos el teléfono en el estudio, en la oficina 158-52-16, seguimos con don Gustavo, vamos a limpiarnos las de cocodrilo, y a relajarnos un tantito, y regresamos. ¡Gracias!